Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de un tema muy importante y urgente, la crisis climática. ¿Sabes qué es la crisis climática y cómo nos afecta a todos? ¿Sabes qué podemos hacer para frenarla y adaptarnos a sus consecuencias? Si quieres saber más sobre este tema, quédate con nosotros porque te lo vamos a explicar todo de forma clara y sencilla. La crisis climática es el cambio acelerado y peligroso del clima de la Tierra debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocamos los humanos con nuestras actividades. Estas emisiones aumentan la temperatura del planeta y alteran los patrones climáticos, causando fenómenos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, huracanes y derretimiento de los polos. Estos fenómenos tienen graves consecuencias para la vida de las personas, los animales y las plantas, poniendo en riesgo nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra alimentación y nuestra biodiversidad. Pero no todo está perdido. Aún podemos actuar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, que es el objetivo del Acuerdo de París. Para ello, necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo, de transporte, de energía y de alimentación, y exigir a los gobiernos y a las empresas que tomen medidas urgentes y ambiciosas para proteger el clima y el medio ambiente. ¿Cuáles son los efectos más graves de la crisis climática? Los efectos más graves de la crisis climática son aquellos que ponen en riesgo la vida y el bienestar de las personas, los animales y las plantas, así como la estabilidad y la seguridad de las sociedades. Algunos de estos efectos son los fenómenos meteorológicos extremos, como dañas, tormentas, huracanes, olas de calor, incendios, inundaciones y sequías, que causan daños materiales, pérdidas humanas y desplazamientos forzados. El aumento del nivel del mar, que amenaza a las poblaciones costeras y a los ecosistemas marinos, y que puede provocar la desaparición de algunas islas y países. La pérdida de biodiversidad, que reduce la capacidad de adaptación y resiliencia de los seres vivos y afecta a los servicios ecosistémicos que nos proporcionan alimentos, agua, medicinas y otros beneficios. La alteración de los ciclos naturales, como el ciclo del agua, el carbono y el nitrógeno, que afectan al clima y a la fertilidad del suelo. La escasez de recursos básicos, como el agua potable y los alimentos, que aumenta la pobreza, el hambre y los conflictos por el acceso a estos bienes. La propagación de enfermedades infecciosas, que se ven favorecidas por las altas temperaturas, la humedad y el desplazamiento de vectores como mosquitos o roedores. ¿Qué países son los más afectados por la crisis climática? Los países más afectados por la crisis climática son aquellos que sufren con mayor frecuencia e intensidad los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas, los ciclones, las olas de calor, los incendios, las inundaciones y las sequías. Estos países suelen ser también los más vulnerables y los menos preparados para hacer frente a las consecuencias de estos eventos, que afectan a su población, su economía y su medio ambiente. Algunos de estos países son Japón, que en 2018 fue el país más golpeado por el cambio climático, debido a las fuertes lluvias, la ola de calor, el terremoto de Osaka y el tifón heavy, que causaron casi 1.300 muertos y daños por valor de 32.000 millones de euros. Filipinas, que también en 2018 sufrió el impacto de varios tifones, como Mancú y Yutu, que dejaron más de 150 muertos y afectaron a millones de personas. Alemania, que en 2018 vivió una ola de calor sin precedentes que provocó sequías e incendios forestales, así como fuertes lluvias e inundaciones que causaron más de 1.000 muertos y daños por valor de 4.500 millones de euros. Mozambique, Zimbabue y Malawi, que en 2019 fueron azotados por el ciclón Idai, uno de los más devastadores del hemisferio sur, que dejó más de 1.000 muertos y afectó a más de 3 millones de personas. Bahamas, que en 2019 sufrió el paso del huracán Dorian, el más fuerte registrado en el Atlántico, que causó más de 70 muertos y daños por valor de 2.500 millones de euros. Afganistán, que en 2019 se vio afectado por sequías e inundaciones que dejaron más de 160 muertos y desplazaron a miles de personas. ¿Quieres saber cómo puedes contribuir a esta causa? Pues no te pierdas el próximo video donde te daremos algunos consejos prácticos y sencillos para reducir tu huella ecológica y ser parte de la solución. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si te ha gustado este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Hasta pronto.